última hora delicada acusación marlón moreno le dio un puño en la cara te recuerdo mirar este vídeo hasta el final para enterarte del mínimo detalle y suscribirte a este canal activando la campanita comencemos todo ocurrió según ella durante la grabación de una telenovela en la que trabajaban juntos el actor no se ha pronunciado andrea noceti que actuó en producciones como nuevo rico nuevo pobre y que ahora está alejada de la televisión contó al programa se dice de mí del canal caracol que su compañero de set marlón moreno le dio un puño en la cara yo no fui ni a medicina legal yo no hice nada yo no lo demandé simplemente le puse una caución dijo al recordar ese momento según andrea noceti no entendía por qué él parecía tener algo contra mí no me hablaba estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones entonces un día yo le dije marlón qué es lo que te pasa conmigo porque ya ni me hablas y es un poco incómodo porque éramos pareja en la novela entonces me dijo no es que tú te crees reinita crees que tienes corona no sé todo lo que me dijo porque además yo entré en shock en ese momento relató andrea noceti sostuvo que su reacción fue responderle pendejo muy buen actor pero hasta ahí me acuerdo que le dije algo así luego de preguntarle qué pasaba me dijo no es que tú te crees reinita y crees que tienes corona entré en shock en ese momento con todo lo que me dijo después de todo lo que me señaló le dije pendejo muy buen actor pero hasta ahí señaló este hombre ha salido yo no sé en qué momento pasó todo porque yo entré en shock y recuerdo que me dijo maría josé martínez que estábamos grabando en ese momento juntas que rolando tarajano otro actor le alcanzó a agarrar un poco el brazo pero igual me dio el puño en la cara andrea noceti lamentó que en ese momento no hubo mucho apoyo ni de la programadora ni de mucha gente ahora quiero saber tu opinión recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo nos vemos en la siguiente noticia